Alien es uno de los hitos en la historia del cine y representa la interfaz elemental entre la ciencia ficción y el género de horror. Con su puesta en escena anacrónica y motivos insólitos, marcó pautas y reinterpretó el cine de horror contemporáneo. El nivel de tensión de la audiencia que aumenta Ridley Scott es insoportable. Lo sientes en tus huesos. Los puntos de la trama ingeniosamente diseñados y las inquietantes revelaciones de los personajes te mantienen fuera de balance hasta el último cuadro. Los efectos especiales mecánicos creativos han resistido la prueba del tiempo, incluso después de que el CGI se convirtiera en el estándar de la industria. No hay otra película de ciencia ficción tan lujosamente diseñada y llena de suspenso como Alien. Todo esto se reduce a que esta es una película muy impresionante. Cuando la vi por primera vez a principios de los 90 me impresionó y al verla ahora, más de 40 años después de que se estrenó por primera vez, todavía estoy impresionado. Todo funciona desde la dirección, los escenarios y los efectos especiales hasta la crudeza de la actuación. Pero es la forma en que te sumerge en la historia construyendo lentamente una atmósfera siniestra, brindando mucho horror a medida que se convierte en una gran película de acción también. Es inigualable y desde el primer minuto hasta la última entrada en la bitácora de Ripley, como la última sobreviviente del Nostromo, es una obra maestra y una vista obligada para todo cinéfilo. Por eso le dedicamos un episodio aquí, en Las Repetibles. Gracias, José, y gracias a ustedes, Repes, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles. ¿Por qué? Porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez. Y corte. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.